¡Feliz cumpleaños! Te vamos a despeinar un momento, Manuelito Permítame ¡Venga de los aplausos! ¡Venga de cumpleaños! ¡Venga de que viva, Manuelito! ¡Felices cincuenta añitos, Manuel! ¡Vice, mira! ¡Qué linda es la mano! Bueno, ya la tardecita, Manuel En que vengo a saludarte Míralos a todos, Manuelito Míralos ahí Venimos y todos con gusto Y pues con mucho placer Te venimos a saludar, Manuel Hoy en tu día Pues dicen que El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerro y señores ¡Echale! Y ya le viene cachiendo la tarde, Manuel ¡Venga! ¡Venga la luz! 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 Hoy por ser Hoy por ser ¡Pues! ¡Sus cincuenta añitos! ¡De corazón! ¡Nacieron! ¡Venga la luz! ¡Venga la luz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva! ¡Que viva y que beba! ¡Salud, salud! ¡Como el dueño del santo! ¡Feliz de 50! ¡Manuelito! ¡Happy birthday! ¡Manuel, buenas tardes! Un enorme gusto, pero necesito pues para seguir, necesito conocerte un poco más. ¡Manuelito, háblame de ti! ¡Cuéntame de tu vida! ¿Cómo te tenemos? ¡Casado, soltero, vivido, divorciado, con hijos, sin hijos, con herencia, sin herencia! ¡Ay, qué chismoso el mariachi! ¿Cómo lo tenemos, Manuel? ¿Cómo lo tenemos? ¡Felavayo! ¡Ay, qué bien! ¿Dónde están los casados casi solteros? ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la novia? ¿Y está por acá? ¿Quién es? ¿Quién es Isabelita? ¡Aquí Isabelita! ¡Muy bien! ¿La chica tiktoker? ¿Tiktoker? ¡Sí, por el cabello! ¡Mira! Bueno, muchacha... ¡Ah, a partir de las 8! ¡Ya lo tenemos como el charro! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ya! ¡Muy bien! ¡Eso está muy bien! Renovación de fotos. ¡Eso está muy bien! ¡Está muy bien! Bueno, muchachos, vamos a cantarle al cumpleañero. Vamos a cantarle al rey. Porque Manuel, hoy, mañana y siempre, 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 siempre seguirá siendo el rey. Hacemos el corito. El corito dice... ¡Lorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar! ¡Venga, de María Chico! ¡Siempre acá el rey de la casa! ¡Venga, venga! Y pues, y pues, y pues, porque también, pues, con el permiso de todas las reinas aquí presentes. ¡Venga! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrá... Y como dice el coro... ¡Lorar y llorar y llorar! ¡Fuerte! ¡Lorar y llorar y llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! Pues dirán que no nos quisieron, Manuel, pero van a estar muy tristes. ¡Y hacemos la sella universal, Manuelito! ¡La sella universal! ¿Qué dice? ¡Dice! ¡Con dinero y sin dinero! ¡Ay! ¡Hace siempre, Manuel! ¡Hace siempre lo que quiere, claro! ¡Y tu palabra es en la ley! ¡Hoy se rieron por acá! ¡Dice! ¡Ay, que no tengo trono! ¡Pero si tienes acá tu reina! ¡Tienes tu reina! ¡Pero hay nadie que nos comprenda, Manuel! ¡Pero hoy, mañana y siempre! ¡Sigue siendo el rey! ¡Déganle los aplausos para Manuelito! ¡Eh! ¡Déganle los aplausos para Manuelito! ¡Eh! ¡Déganle los aplausos para el padre y el churro! ¡Ay! ¡Uy, Dios mío! ¡Está como el mariachi! ¡Échale! ¡Ese es! ¡Ay, qué va! ¡Es la colita del mariachi! ¡Estamos de moda, papi! ¡Estamos de moda! ¡Eh, échale! ¡Dice! ¡Era llorar y llorar! ¡Dice el coro! ¡Rorar y llorar! ¡Rorar y llorar! ¡Eh! ¡Claro! Después me dijo aquí mi amigo Manuel, pues, Que no hay que llegar primero, pues al contrario ¡Hay que saber llegar! ¡Ya somos todo el mundo! ¡Dice! ¡Con dinero y sin dinero! ¡Hace siempre, Manuelito! ¡Lo que quiere y lo que se debe y lo que hay! ¡Y tu palabra es la ley! ¡Y no tengo trono ni reina! ¡Ah! ¡Vale, cabra a nadie que nos comprenda! ¡Pero, Manuel! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Seguirás! ¡Seguirás siempre! ¡Rey! ¡Dale los aplausos para ustedes también! ¡Claro! ¡Qué barbaridad! Bueno, Manuelito, tú verás, todo bonito el día de hoy Los globitos, aquí la mesita Manuel, tú verás que todo bonito Pero, pero Manuel, tú no sabes qué pasó el día de ayer Manuel, tú no sabes qué pasó el día de ayer Fíjate que el día de ayer, Manuel A espaldas tuyas Mira, Manuel, fíjate que el día de ayer A escondidas tuyas Mira, Manuel, a mí no me gusta el chisme A mí no me gusta el chisme, Manuel Pero míralos a todos ellos Buenos cómplices Bien calladitos que se han tenido El día de ayer, Manuel, te hemos preparado una sorpresa El día de ayer te hemos preparado una sorpresa muy bonita Así que, muchachos, familia Vamos a echarle la sorpresa Que le hemos preparado al cumpleañero ¿Estamos? Vamos a echarle la sorpresa Que le hemos venido a preparar y preparar al cumpleañero Ok, Manuel, vas a escuchar la canción Vas a escuchar el corito que te hemos preparado Toda la familia Porque sí se acuerdan Cómo hemos ensayado, ¿cierto? Sí se acuerdan, ¿cierto? Entonces cuando ustedes mariachinos Acompañen con los guayos de todo el mundo Venga, ¿qué dicen? Venga, venga Que se escuche el corito, la juanda empresa El corito, el puente de ahí Se dice Un, dos, tres Felicidades, felicidades Pero escucha el corito, Manuel Escucha, escucha el corito, dice Felicidades, felicidades Claro, Manuel Y hacemos tres, una por el cumpleañero Y reviéntate los cohetes Miren en el cielo, miren en el cielo los cohetes No, no es un ave, no, no es un avión Son los cohetes que le hemos traído al cumpleañero Qué barbaridad Qué barbaridad Bueno, listo, entonces Entonces, nos dicen Que lo tenemos aquí casado Hasta solamente las ocho Porque más tarde se vuelve a casar Así que queremos invitar a la esposa Venga por aquí la chica Páselo por aquí ¿Cómo se llama, molvideia? Que pase, Chabelita Aplausos, Chabelita ¿Cómo te encontramos en TikTok, Chabela? Ya, ya, ya Chabelito, vi que es acá al lado de su chambelán Al lado de su novio Al lado de su esposo, compañero Y échale un abrazo Échemele un abrazo acá Muy bien Vamos a cantarle, Chabela, aquí a su novio A su chico Vamos a dedicar una canción Vamos a cantarle al amor Vamos a cantarle una canción muy linda Una canción que habla del amor puro, sincero, verdadero Una canción que habla del amor de verdad Una canción del señor Vicente Fernández Y ya que como estamos, así como quien dice Al estilo mexicano Pues vamos a dedicar una canción también Para todas esas mujeres Y esos muchachos telenoveleros Esos que les gusta su rosa de Guadalupe O su señorita Laura Vamos a dedicar esta canción del señor Vicente Fernández Que al trinar las guitarras Esto más o menos suena y dice así Venga, le dice Y gracias a Televisa Venga, le dice Telemundo Venga, le dice Vale más Vale más Un gran amor Que miles costales de oro Venga, se la saben Ay, vale más Un gran amor Por eso, Manuel Eres el tesoro más grande De Chabelita Lo eres Ay, valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale es mucho, Manuel Vale es mucho para Chabela Y para todas tus familias Para todos los familiares Ay, con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y pues todos ellos Ven tu familia, Manuel Te aman y te van a amar Véngale Para así ven a emperar Y que viva el amor Y que viva Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que viva el amor En los corazones suyos Y en vuestros corazones Muy bien Gracias a Televisa Tu canal Permita Permítame El sombrerito El sombrerito era por el inicio Porque es pesado Así sabemos que pesa Sí, le pesará su par de kilitos Más bien Manuel Ya que Nos hemos dado cuenta De algo, Manuel Ya lo tenemos aquí, Manuel Ya llegó Lo estábamos esperando Pero ya lo tenemos aquí No se quedó en el camino Aquí mismo lo tenemos Ya lo compraron No sé que lo comieron aún No se quemó en el horno Tenemos pastel, Manuel Así que queremos invitarte A que te piques detrás De tu mesita Ingresa detrás de la mesita Manuel, creo que por allá Va a ser más fácil Sí, sí le pasa, Manuelito Así es Ingresa, Manuelito Detrás del pastelito Y ya que tenemos pastel Y tenemos cumpleañero Pues muchachos Llegó el momento Así es Atención, Manuel Que llegó el momento Manuel, llegó el momento De cantarte Televisión Acompañe un feliz Salamero Merecido mexicano Valcó al pedimos A la familia A todos los invitados Que nos acompañan Con las papitas Que estamos todos juntos Porque el que no canta Ay, por cierto, claro La velita Fuego Fuego Falta fuego Leña Soplete Brasa Encendedor ¿Quién trae fuego? Traigan fuego Muchachos Fuego Fuego Vamos a prender la velita Vamos a prender la velita Y ahora sí Que tenemos cumpleañero Pastel, torta, vela Y fuego Ahora sí, muchachos Llegó el momento De cantarte Televisión Acompañe un feliz Salamero Estilo mexicano Por el cual pedimos A la familia A todos los invitados Que nos acompañen Con las papitas Que estamos todos juntos Porque el que no canta No come torta Y venga El mariacheño Venga, cantamos todo el mundo Escúchala, papita Todo el mundo Aquí, Misteria Misterio Te trae Compañe un chello El mariache moreno Venga, dice Ay, cumpleaños Manuelito Feliz Te deseamos a ti A ti Cumpleaños felices De corazón, Manuel Te lo desean todos ellos Mira, a tu familia Y que los cumplas felices Feliz Que los cumplas felices Feliz Que los cumplas Uy, se apagó la vela Hasta el año Que el fin Hay que prenderlo otra vez Y lo apagas rápido, Manuel Sí, sí, sí Lo apagas rápido, nada más Lo apagamos rápido, Manuelito Venga Tres, dos, dos Uy, falta una más Una más Una más A ver, una más O el encendedor Acá el muchachón Estaba más rápido Venga, muchachón Lo apagas rápido Con los ojos cerraditos Venga, Manuel Venga, Manuelito Venga, Manuelito Venga, Manuelito Manuel, que Dios te regale muchos años más de vida Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor De todos Y cada uno de ellos Tu familia Que Dios te regale muchos años más de vida Y que se sigan cumpliendo, Manuel Manuel, que se sigan cumpliendo Tus más anhelados, profundos Y sinceros deseos, Manuel Manuel, éxitos para ti En todos los aspectos de tu vida En lo laboral, familiar Amoroso, amical Dicha para ti, Manuel Hoy, mañana y siempre Que Dios llene ese corazón tuyo De paz, armonía Amor El corazón tuyo Y el de todos tus seres queridos Feliz día Feliz cumpleaños Y que viva el cumpleañero ¡Feliz cumpleaños! Que viva y que beba Que beba y que invita Muy bien Me hace una preguntita, Manuel Hijos ¿Cuántos hijos? Dos Acá están los dos Muy bien Pásale, Mari ¿Y cómo se llama el otro hijo? Gerard Gerard Ok Pásale, Mari Y pásale, Gerard Pásale, Mari Ella es Mari Si es cierto Pásale, Mari Se me cae, Mari A ver Se me vaya a caer, Mari Muy bien Y Gerard ¿Quién es Gerard? Está por ahí ¿Quién es Gerard? Tenemos aquí Está adentro Y si puede venir O tal vez está Sí, si le viene Gerard Pásale, Gerard Y Manuel ¿Cómo se llama el papá tuyo? ¿Cómo? Hilarión Aquí está Hilarión Venga el Hilarión también Aquí Venga el Hilarión también Hilarión al lado de su papi Pásale, Pásale Gerard Muy bien Gerard Pásale Hilarión Hilarión Pásale aquí Al lado de su hijo Al lado de su bebé Qué barbaridad Cómo ha crecido su bebé No Hilarión Muy bien Invitamos al papá Pues porque vamos a dedicar Una lindísima canción Parece ser increíble Maravilloso Que da la vida Por los hijos Que trabaja día a día Para darle todo A su familia Vamos a dedicar Esta lindísima canción Para el cumpleañero Así que Gerard Y Mari Le vamos a cantar A su papacito Al igual que el cumpleañero También le va a cantar A Hilarión Porque el amor Más sincero y verdadero El amor de un padre Hacia sus hijos Y dichosos los hijos Que aún tenemos A nuestro padre con vida Así que vamos a dedicar Esta lindísima canción A nuestro querido amigo A nuestro querido cumpleañero Para ti Mi querido viejo Véngale María Cheño Dice así Es un buen tipo Mi viejo Hecho Hilarión Que anda solo Ya esperando Tiene la tristeza larga Ve tanto Venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y finotinta Viejo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas Nací lejos Nací lejos Como perdonando el tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos Los sueños De una figura De una figura Que es agua La edad se le vino encima Sin carnaval Sin carnaval Ni comparsas Yo tengo Los años Nuevos Noche el hombre Ya caminas Ya caminas Nací lejos Yo Como perdonando el tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Y la rio También acá Para el papá Del cumpleaños Venga los aplausos Acá para los papacitos Para los papitos Claro Que digo papacitos Papazotes Ay que bien Que bien De parte acá De la canción Dedicada de Gerard Y de Mari Échenle un abracito fuerte Acá al papacito Échenle un abracito A su papi Claro Que viva el cumpleaños Siempre Siempre Un mañana Y toda la vida Bueno Mi querido Manuel Bueno Tenemos la siguiente pregunta Porque lo que viene A continuación Pues es infaltable En toda fiesta En toda reunión Pero tenemos que hacer La pregunta Porque a veces se puede A veces si A veces no A veces la religión No nos lo permite O un dolorcito Por ahí En la rodilla Así que vamos a ver La pregunta Manuel Si le echa un baile Si le baila Manuel Si se puede bailar Ok Entonces vamos a hacer La invitación A todas las chicas Para que le echen Un bailecito Con el cumpleañero Van a bailar Uno en uno Van a bailar De uno en uno Con el cumpleañero Iniciamos primero Con su chica La tiktoker Viene primero Isabela A bailar con el cumpleañero Ok Y después viene la hija Después viene la hermana La prima No sé Ahí está la mami También Creo que están por ahí Van a bailar todas Todas las chicas Le van a echar el bailecito No se me vaya Mari Mari Tiene que bailar con el papi No se me olvide Porque de México Porque de México Regresamos a Perú Y vamos a gozar Con cumbia perona Cumbia nuestra Cumbia elegante Cumbia del grupo de oro Cumbia del grupo de oro Que comienza la fiesta Venga le hacemos la pisa de baile Y hacemos una redita Venga Nos ponemos todo el mundo de pie Nos ponemos todo el mundo de pie Nos ponemos todo el mundo de pie Y hacemos la redita Venga Venga Todo el mundo nos ponemos el pie Y hacemos la reda Venga Todo el mundo Todo el mundo Venga Todo el mundo nos ponemos de pie Que se forman las ruedas Que se forman las ruedas Venga Venga Que se forman las ruedas Venga A ver muchachones A ver A ver, a ver, venga, que se pongan las reditas, a ver, se pongan un buen de pie, mirá, no sé Manuel, no quieren bailar, ah, mira, venga, hacemos las reditas todo el mundo, ¿qué pasó, muchachos? ¿Y qué pasó, muchachos, por aquí? A ver, ¿qué hacemos las reditas? Dios mío, Dios mío, ya comieron mucho, están, se encuentran pesados, venga, venga, que giren las reditas, las reditas, que les giren, que les giren las reditas, venga, venga, hacemos las reditas todo el mundo, venga, pásenos por acá, y se siga la jugúcar, venga, que giren, que giren las reditas, Venga, hacemos las rueditas Hacemos las ruedas Venga, los muchachos ¿Qué pasó? Si no viene, nos vamos Venga, que se ponga las ruedas ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la ruedita? Venga, la manita para arriba Venga, la manita para arriba La manita para arriba La manita para arriba Ahora viene Mari Mari, es un papi Mari, es un belecito con el papi Mari, venga, cábala con Manonito Venga, y nos quita la manita para arriba Y nos quita la manita para arriba Y chiquita, chiquita, chiquita Y vamos a zapatear todo el mundo Y ahora como los peruanos que somos Vamos a zapatear Vamos a zapatear todo el mundo Guarro, bichita, y angas, y dice Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito Y le cantamos ahorita, cantamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Lloro, ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Venga a bailar con Manuel, échale, échale Echa un bailecito Venga, bailamos sobre el muro Cantamos, venga, dice Lloro, venga, échale Y pone que eres ¿Cómo dice? Por arriba Venga, venga, los arriba, arriba, dice Ay, ay, Manuelito Venga, dice Ay, venga Y que pa'l otro lado, pa'l otro lado 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 Quien sigue, a ver, aquí Venga, cuenca Venga, abe, cuenca Venga, y p*** Sa, sa, zapateadito Sa, zapateadito Sapa, sapateadito Sa, puencaadito Y seguimos, seguimos Vamos a hacer lo que hace Porque todos van a comer DJ Moreno DJ Moreno ¡Oh! Se le da todo, se le da todo Se le da todo, se le da todo, se le da todo Dice, la madera mueve en el rato el swing Porque conmigo antes yo tengo swing ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, ¿Quién sigue? Aquí, a ver Tus besos son ¿Quién sigue? A ver, ¿Quién sigue, perecito? Aquí, la sobrina, sobrinita, la sobrinita La sobrina, la sobrina Eso, ay, ay, ay ¡Uy Dios mío! La sobrina, ay, ay ¡Uy Dios mío! La chaparrita ¡Ay, qué barbaridad! ¿Quién sigue? Acá, en la prima, la hermana Esa, esa, esa ¡Uy Dios mío! Con las rubias ¡Ay, qué barbaridad! Las rubias ahí, esa Y la palma, y la palma, y la palma Y la palma por arriba, ¿Qué se? ¿Qué se? En la palma, ¿qué más? ¿Quién sigue? A ver, por aquí ¿Quién viene a bailar? ¿Quién viene a bailar? A ver, ¿Quién viene a bailar? ¿Quién viene a bailar? ¿Quién viene a bailar? ¿Quién baila? ¿Quién le baila? Venga, que se escuche los momentos arriba Seguimos, échale Y la palma, y la palma, y la palma Que suene, que suene, la palma para arriba Y hacemos fuerte, fuerte Tres horas por el cumpleaños Vicky, vicky, vicky Vicky, 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 vicky Vicky, 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 vicky Para el otro lado, para el otro lado, venga Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado, venga, venga Se gira la rueda Y salud, salud, con el cumpleaños Ay, que bien, venga Que viva el cumpleaños Muy bien Bueno, muchachos Ay, está muy bien Creo que han comido mucho Muchos les han dado de almuerzo No se han podido parar algunos Bueno, Manuelito Gracias totales Gracias por la invitación Y ahora necesitamos a un voluntario O una voluntaria Un anfitrión o anfitriona Con buen pulso Con buena visión Y sobre todo, con un buen celular Para que nos eche las fotos Para que nos eche las fotitos, Manuel Vamos a ponerle sombrerito, Manuel Le ponemos sombrero, Manuel Para echarnos las fotitos Pero ingresamos detrás de la mesita Para las fotos, Manuel Véngale Véngale, salimos, salimos ¿Quién nos echa las fotos? La esposa nos echa las fotos Uy, se cayó, ve la tuerca ¿Quién nos echa las fotos? Véngale, salimos Salimos Véngale, salimos Bien, mami Lo bajamos esto, creo ¿Estamos bien? Uy, sacó los tragos Uy, no toma la gente aquí Ponte ahí, ah Mira Ponte ahí, pon ahí Ahí estamos Vamos, échale Véngale Vamos ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! Y ahora Mari y Gerard Mari y Gerard para la foto Mari y Gerard 드séle para la foto ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! Estamos bien Chico de Diario Isabel, Isabel, ¿cuándo es Isabel? Ay, chabela, ay, chabela, ay, chabela Ay, chabela, ay, chabela Ay, chabela, ay, chabela, ay, chabela Dóngale los aplausos para el cumpleaños Dóngale los aplausos Y hacemos fuerte, ¿ah? Ahora sí, hacemos fuerte Que se escuche fuerte y que se escuche Ay, los suegros, ¿dónde están los suegros? ¿Dónde están los suegros? Pásele, ¿cómo se llaman los suegros? ¿Cómo se llaman? Pásele, ya Pásele, Walter y Olguita Pásele, Walter y Olguita Ay, Dios mío, los suegros Pásele, Olguita Dios mío, Olguita Ay, Olguita Olguita Olga Ay, ¿cómo se ha puesto? Ay, Dios mío Y Walter, Walter, ¿dónde está Walter? Véngale, Walter Sí, también, para la foto, Walter Véngale, échale para la foto, Walter Uy, está lavando los platos ¿Cómo, colega, le mandó a lavar los platos a Walter? Véngale con la mami, con la mami Entonces, véngale con la mami Pásele con la mami Véngale, Olguita Para la fotito Si entramos, ¿sí cierto? Hasta que venga, hasta que venga Walter Hasta que le pase, Walter Que le venga Pásele, pásele, Olguita Para la foto, chile, entra la mami Si estamos Venga, la mami Ay, chile, chiquita Ay, chile, chiquita Acá salimos Acá, chile, venga la foto Venga Muy bien Estamos, venga Ya que le queden ahí Que se desocupe Que se desocupe Mientras tanto, hacemos fuerte Que se escuche, muchachos Walter, Walter, que digo Manuel, vas a escuchar, ¿ah? Manuel, vas a escuchar Porque hacemos fuerte, fuerte Tres horas por el cumpleaños Iji 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 Y que viva el cumpleaños Gracias, total, muchachos Aventureros Gracias, total Muchos besos Hasta la próxima oportunidad Va a ser genial Coma mucha torta Cristian Moreno María Echera Moreno Buenas tardes Ya y nos vemos Gracias, total, muchachos Gracias, total, muchachos Gracias, total, muchachos